Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Compañero conductor aquí en su programa de la Hora Ciudadana, el ciclo de los grandes temas y de los grandes retos nacionales, locales, dirigentes también. Como el doctor, bienvenido doctor, don Luis González, que nos va a dar un mensaje de fin de año, la Navidad, el próximo año nuevo y la salud. El contador Jesús Romero, que nos hablará sobre la nueva ley de ingresos de la Federación, el presupuesto. Pues como está la cuestión fiscal en México, algunas cuestiones de mayor relevancia. Por cierto, les comentamos que ya tenemos el consultorio fiscal y contable a su disposición para cualquier problemática o asesoría de índole financiera, contable y fiscal. Don Roberto Silva, que nos hablará sobre el programa nacional de amparo para la gente, toda la gente que tenga problemáticas de amparo de derechos humanos. Estamos aquí con Roberto Silva Holanda y pues vamos a darle la palabra a nuestro compañero conductor, don Oscar Escárcega, reiterándole nuevamente la bienvenida para que nos hable sobre el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos nacionales, lo que implica y significan estos tiempos de fin de año y el cruce con uno nuevo. Adelante, don Oscar. Gracias, pues. Buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a este programa de Ciudadano, la hora constitucionalista de los grandes temas y retos nacionales. Gracias por la invitación nuevamente a los compañeros de la ciudad, les doy un más cordial saludo. Bienvenidos a este programa y a todos aquellos que nos están sintonizando a través del Internet, en la comunidad... Televisión Internacional. Televisión Internacional, perdón. Eso, que llega solamente a todo el mundo a través de Internet. Es correcto. ¿Verdad? Por lo cual retomo el uso de la palabra y sí, ya siendo la acotación pertinente, quiero mandarles un afectuoso saludo a todos aquellos que nos están viendo, a la comunidad de su oficina, de su hogar. Es para nosotros importantísimo el mensaje de fin de año, en virtud de que queremos que todos y todas las que nos escuchan y nos ven a través de la televisión internacional, tengan un feliz fin de año y un próspero, más bien, un próspero feliz principio de año. Esperamos que todas sus metas, esperamos que sus proyectos, sus planes, logren tener congruencia y cordura y se puedan cristalizar en los meses venideros. Para nosotros es importantísimo el agradecerles la diferencia que nos han dado a través del Canal Internacional, Canal Patrio, y también hacerles patente que día a día en ese acontecer nacional, de esos temas, grandes temas y retos nacionales, habremos de seguir en esa lucha permanente y constante, para que todos y cada uno de ustedes se conviertan en ciudadanos de pleno derecho. Esa es la idea, por lo tanto, en lo personal y en lo general, reciban un saludo, reciban mil respetos y, sobre todo, una feliz Navidad y un próspero año. Señor. Gracias, don Oscar. Adelante con el contador Jesús. Romero. Bueno, pues, lo único que podemos desear ahorita y pedir es estar tranquilos, que es un momento de Navidad, de próspero año nuevo y creo que las finanzas y todo lo que tenemos que hablar lo vamos a dejar porque, la verdad, no vamos a entender las cosas, no sabemos para dónde vamos, qué podemos hacer. Entonces, lo único que podemos decir es, desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, a todos los compañeros industriales, pequeños, micros empresarios que nos acompañan. Gracias. Don Jesús Romero es dirigente de la Cámara, de la Asociación Latinoamericana de Empresarios, de Pequeños y Micro Empresarios. ¿Cómo les fue a los micro y pequeños empresarios en este año, contador Jesús? No, pues, la verdad, no, pues, la verdad, yo pienso que muchos negocios han quebrado, han cerrado sus negocios porque no hay entradas, han despedido gente porque no hay trabajo. No sé qué piensa el gobierno que dice que hay trabajo, que hay solvencia. O sea, nosotros como empresarios no lo vemos, ¿sí? Bueno, pero, bueno, adelante, ahorita le vamos a hacer una... adelante, adelante. Sí, no vemos, la verdad, una solución a nuestros negocios. Muchos compañeros han cerrado sus negocios porque no hay empleo, porque no hay trabajo y porque no hay solvencia de dinero. El gobierno dice que está bien, que vamos bien, pero no sé para dónde miran los grandes, si para enfrente o para atrás, porque los empresarios chicos no vemos ningún beneficio. Contador, una pregunta, digo, ya que tocaste ese tema, si me permite, Román. Es correcto. Adelante, adelante, compañero. Una pregunta que resulta interesante, mira, ya que representas tú los intereses de la micro y pequeña industria en México, en el distrito federal, quiero pensar. Déjame decir... No, es a nivel latinoamericano. Sí, 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 pero me refiero, concreta y dice llanamente, el entorno de la capital de la república. O sea, para focalizar la pregunta, ¿no?, concreta. Tú hablas de un panorama apocalíptico prácticamente en virtud de que el gobierno en sus diferentes niveles no ha promovido la creación de empleos. ¿A eso te refieres? Y que aquellos que están generando empleos, pocos o muchos, de manera directa e indirecta, no tienen ningún incentivo fiscal o no tienen ningún incentivo, digamos, empresarial. Están sin cobertura gubernamental o cómo y de qué manera se podría manejar eso. Mira, la pregunta es muy concreta. Tú sabes que la economía nacional está agarrada con alfideces. Lo que es el consumo interno es lo que ha permitido que no se colapse de alguna manera esta economía. El consumo interno, más por las fiestas decembrinas. Pero de igual manera, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno local y federal, ya ahora ya no han podido aperturar las pequeñas y grandes y medianas empresas en virtud de que no haya para materia de desarrollo social el presupuesto. ¿A eso te refieres? A eso y a los trabajos, o sea, que realmente no hay trabajo. O sea, como dicen los diputados, los senadores, que vamos bien, que hay trabajo. No hay trabajo. Que salgan afuera. Desde aquí nosotros podemos decir que tenemos bastante gente trabajando, pero que salgan afuera. No hay empleo, no hay trabajo. O sea, yo creo que hay un error de apreciación, contador, porque trabajo, o sea, han creado empleos, se han creado empleos, pero sin cobertura social. Empleos que no tienen mayor relevancia. Vamos, ¿cómo podemos llamar? Un empleo que no da las garantías que trabajará. Mal remunerado. Mal remunerado, inclusive. ¿Por qué? Porque no está dentro de un parámetro de prestaciones y de servicios sociales. O sea, el tipo de empleo que se ha generado es un empleo muy empírico, muy escueto, muy poco rentable, ¿no? A eso, a eso vamos. Pero un trabajo, la generación de riqueza es eso, la producción, la creación de empleos, de fuentes directas de empleo. Ustedes, como pequeña y micro o mediana empresa, independientemente de los problemas económicos, ¿qué tipo de obstáculos administrativos con relación a la autoridad de enfrente? O sea, ¿cuáles son esas trabas para poder crecer? No hay créditos para los pequeños empresarios. De entrada, no hay créditos. No hay créditos. ¿Cómo vas a trabajar si no tienes con qué trabajar? ¿Sí? Porque no ha habido trabajo, no tienes dinero. Y si no tienes un crédito para levantar tu negocio, no puedes trabajar. Ahora, los negocios grandes han ido comiéndose a los pequeños poco a poco. La industria permitió que entraran libres competidores al país con un producto más barato. Yo no sé, supuestamente dicen que China está fabricando un producto mucho más barato que el que fabricamos aquí. Pero que lo están haciendo, que le están dando permiso a China que entre para que el empresario mexicano produzca sus productos mejores y más baratos. Si las materias primas nos llegan carísimas, ¿cómo vamos a fabricar un producto barato? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos quedamos cruzados de manos. ¿Sí? Y el negocio se viene para abajo. Nadie va a competir contra China. No podemos competir contra China porque si este producto lo ves que es igual, este ya es chino y te sale a tres pesos. Este te costó seis pesos. Mexicano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a competir? Yo creo que estamos mal. A lo mejor yo soy tonto. ¿Sí? Pero yo pienso que estamos mal en dejar entrar una competencia que nos va a acabar a los industriales. ¿Sí? Estoy sudando, no por miedo, estoy sudando porque venía corriendo y cargando y el calor que estoy haciendo ahorita. No estoy nervioso, no estoy sudando, sino que eso que nosotros como industriales vemos, la verdad no sabemos para dónde hacerlo. Yo he peleado durante 20 años y lo mismo nos ha pasado. La Secretaría de Economía tiene apoyos. ¿Dónde están? ¿Sí? ¿A quién se los dan? Si no llenas una cédula de requisitos que realmente no los tenemos los pequeños industriales, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Sí? Ahora, ¿te hacen microcréditos? ¿De cuánto? ¿De 3 mil? ¿De 5 mil pesos? ¿De 10 mil pesos? ¿Para qué te alcanza? Si a resumidas cuentas haces cuentas y yo creo que te lo gastas en el pecero de ida y vuelta a parida a pagar. Bien, bueno, ¿algún otro comentario? Pues realmente, la miscelánea fiscal, brevemente nada más lo que decía el contador, sí, antes la autoridad año con año había, el colegio de contadores, debería haber presentado una formal queja a la autoridad competente, porque cada año fiscal había que tomar 3 o 4 cursos para actualizar la miscelánea, que ni ellos mismos entendían, ¿no? Lamentablemente así era una manera de actuar. De manera formal, en este tiempo, ya no se ha requerido de ello, pero definitivamente la legislación en ese rubro está patas para arriba. Fiscalmente hablando, hay unas controversias inclusive terribles, terribles porque los que legislan, legislan sin tener conocimiento de causa. Base, base. Estamos hablando aquí. No, yo te pregunto. No afuera. Es correcto. Sí, señor. ¿Algún otro comentario, contador? Nada más queremos informarles que don Carlos Alberto Rojas Martínez, presidente de la Alianza Nacional de Organizaciones, nos está enviando un mensaje de solidaridad con ustedes, con los pequeños y medianos empresarios e industriales, agregando y manifestando que cómo es posible que en un país donde se dice que hay un gobierno de derecha, que es el federal y que la derecha se ha caracterizado por apoyar a los empresarios y a los industriales, cómo es posible que en consecuencia en México estén mal los pequeños y los medianos empresarios y que no cuenten con esos apoyos, con esos incentivos o estímulos mínimos que deberían tener, porque es una la base de la economía, que además hay una Secretaría de Economía. Entonces, ¿para qué sirve esa Secretaría de Economía? Exactamente. Preguntaríamos, y con posgraduados en Economía en el gobierno federal, que mínimo, si es gobierno de derecha, debía de darse un gran auge o impulso, apoyo a esos pequeños y medianos industriales o empresarios, para que de esta manera la economía tuviera un repunte o un mayor impulso y en consecuencia, o se viera reflejado en la creación de mayores y mejores empleos. ¿Verdad? Si los pequeños y medianos empresarios andan o están mal, todo el proceso económico se ve afectado, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Contador? Muy bien. Bueno, miren, querido auditorio, vamos a ir a un corte, a un receso, para que los saluden a ustedes, el ingeniero Rubén Ovando. Está por ahí el ingeniero Rubén Ovando. Un saludo de nuestro director técnico a todo el planeta Tierra. Y comentarles que siguen llegando personalidades con nosotros, como el compañero Manuel Méndez López, si gustas levantarte bien para que te vean. Don Manuel Méndez es uno de los más importantes y destacados dirigentes en Xochimilco y que vamos a hablar en unos momentos, en este programa especial de fin de año, sobre Xochimilco, patrimonio cultural de la humanidad, en este programa especial sobre los grandes temas y retos nacionales, locales, de la humanidad de México y de Latinoamérica, de la ciudad del sur del Distrito Federal. Gracias, don Manuel Méndez. Está también con nosotros don Juan Montúfar, un destacado defensor de los indígenas en México. Está también el representante de APIMAC, ante el Instituto Federal Electoral, y nuestra gran dirigente de ecologistas. Vamos a un corte y regresamos con ustedes, querido auditorio, en menos que canta un gallo en unos cuantos segundos. Regresamos con ustedes. Muchas gracias por estarnos acompañando y distinguiendo con la referencia de su preferencia. Regresamos. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Los invitamos, amigos, a que martes y viernes nos acompañen en www.canalpatrio.com.br para que estén con nosotros en la hora de ir, donde como siempre tenemos grandes invitados, grandes artistas, nos va a dar mucho gusto que nos acompañen. Los espera como siempre su amigo Jorge Salazar, y mientras ustedes disfruten de esta belleza que tengo atrás de mí, que es Cancún Quintanano. Gracias, los espero. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal, amigos? Su servidor Javier Garnica los invita a ver la hora del huizache aquí en www.canalpatrio.tv todos los martes a las 8 de la noche. No se lo pierdan, tendremos danzas, bailes indígenas, danzas folclóricas y artistas nacionales e internacionales. Los esperamos. Y todo esto en El Huizache. Los esperamos. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Los invitamos, amigos, a que martes y viernes nos acompañen en www.canalpatrio.tv para que estén con nosotros en La Hora Vida, donde, como siempre, tenemos grandes invitados, grandes artistas. Les va a dar mucho gusto que nos ha acompañado. Los espera, como siempre, su amigo Jorge Salazar. Y mientras ustedes disfruten de esta belleza que tengo atrás de mí, que es Cancún Pintanaro. Gracias, los espero. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal, amigos? Su servidor, Javier Garnica, los invita a ver la Hora del Huizache aquí en www.canalpatrio.tv todos los martes a las 8 de la noche. No se lo pierdan. Tendremos danzas, bailes indígenas, danzas folclóricas y artistas nacionales e internacionales. Los esperamos. Y todo esto en El Huizache. Los esperamos. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Ya estamos aquí nuevamente con ustedes, continuando en el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las problemáticas nacionales, regionales y nuestros grandes dirigentes del país, de la Ciudad de México, de diversas delegaciones, municipios o localidades. Querido auditorio, ya casi culminando el año del 2011, mínimo el día de hoy, mañana y el sábado, con programas especiales sobre la Navidad, el próximo año nuevo, desde luego esos grandes temas y retos nacionales y mensaje de nuestros asistentes aquí a la hora ciudadana y constitucionalista, transmitiendo en vivo y directo a todo el mundo con su servidor, Román Díaz Vázquez. Vamos a escuchar el mensaje. ¿Quién está ya preparado? ¿Quién está ansioso ya en participar? Don Juan Montúfar, por favor, acá, para que salga en primera fila de frente. Ahí están bien. Ustedes no se muevan. Don Juan Montúfar, hace de por acá, que se ha caracterizado por ser un destacado, un entusiasta, luchador social, un mexicano que sin tener ningún cargo público, sin tener ningún presupuesto, como muchos que están en los cargos públicos lo tienen, o como todos los que están en los cargos públicos, pero él es un eterno mexicano que está buscando, está luchando, está trabajando por un México más justo, más próspero y equitativo en el ámbito de los indígenas. Adelante, don Juan, voy a sentarse aquí al centro para que pronuncie usted su mensaje y, enderezado a la problemática nacional y específicamente de nuestros antiguos propietarios de estas tierras, los indígenas, que desafortunadamente y lamentablemente, pues, se encuentran también, como la mayor parte de los situados en este país, apoyados, protegidos, abandonados y desprotegidos. La segunda, sí. Lamentablemente es esa segunda parte. Adelante. Bueno, los saludamos a nuestros queridos internautas desde aquí, desde el Canal Patrio, para darles un saludo en nombre del Consejo Nacional de Organizaciones y todos los que lo integran, también de parte de nuestro director, el señor Roberto... De la PIMAC. ...Acebes, de la PIMAC, con el compañero Román Díaz y todos los que integran esta mesa los saludamos, pero también les damos un mensaje de Navidad. ¿Por qué un mensaje de Navidad? Dado que somos grupos indígenas, también nosotros heredamos un poco la tradición navideña y los simbolismos que tiene esta Navidad fue por tomar cada cultura algo importante, en este caso las famosas posadas de aquí de México, Tenochtitlán, la piñata que dicen que es de origen español, los villancicos que vienen de San Francisco de Asís, allá en Italia, y muchos otros símbolos que aglutinan la Navidad. Pero también la Navidad es algo importante, es el nacimiento de nosotros como ser espiritual, independientemente de la religión que nosotros profesemos, hay alguna fuerza que en nuestro interior se mueve, y esa fuerza se le llamemos el espíritu. Y los antiguos mexicas organizaban el solsticio de invierno para el nacimiento del niño sol, que es Michilopochtli, pero los judeocristianos tomaron acepciones de los grupos europeos para simbolizar el nacimiento de Cristo. Pero, sin embargo, nosotros no nos vamos a tomar un gran discurso, lo que haremos es hacerles saber que en el nombre de esa fuerza que cada uno tenemos dentro, les deseamos feliz Navidad, y que el niño Dios que cada uno de nosotros lleva dentro, nazca y sea para una mejoría a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Por eso les deseamos una feliz Navidad y próspero año nuevo. Nosotros los indígenas también lo que deseamos es que haya una mejor comprensión hacia los grupos nativos de México, ya que somos los que estamos viviendo en lugares donde hay ríos, donde hay riquezas minerales, donde hay riquezas de bosques, y es necesario que el gobierno tome riendas en este asunto o en estos asuntos para que tengamos una mejor administración a nivel federal. Nosotros los indígenas no queremos ni gajas, ni queremos que se nos subestime como a niños, sino queremos que haya una justicia que no la ha habido desde la conquista española. Nosotros deseamos y exigimos al gobierno que se nos respete en nuestros territorios, con las riquezas en las que vivimos, para que no sean trasladadas hacia empresas extranjeras y ellos se lleven las inmensas ganancias y nosotros los indígenas nos quedemos con las manos vacías. Si no queremos que nosotros se nos permita administrarlas, que nosotros tengamos la posesión real de ellas y también nosotros pedimos que se tome cuenta al campo, porque en el campo, queridos hermanos internautas, es donde se surge todo tipo de alimento, todo tipo de riqueza para que las ciudades sean alimentadas. Por eso pedimos que el gobierno, que las autoridades tomen en cuenta a los grupos nativos desde cualquier punto de nuestro país, desde el norte hasta el sur, y que tengamos un diálogo, no una discusión árida, sino un diálogo para que podamos trabajar juntos en la solución de los problemas que atañen al gobierno nacional. Por eso pedimos que las autoridades de todos los niveles, a nivel municipal, estatal, a nivel federal, y los poderes legislativo y judicial, tomen en cuenta y nos tomen a los ciudadanos indígenas como capaces de dar una propuesta para soluciones a las necesidades y a las problemáticas del país. Por eso los saludamos desde aquí hacia el mundo entero en el nombre de los indígenas y en el nombre de los trabajadores del campo. Muchas gracias. Querido auditorio, distinguidos televidentes a nivel mundial, ¿ya vieron ustedes por qué presentamos así a Juan Antufa? ¿Ya escucharon su pensamiento? Allí está claramente expresada la posición, la postura y la problemática añeja, antigua, de los antiguos propietarios de lo que ahora se conoce o se denomina continente americano. Allí está la problemática, es urgente que se atienda cómo es posible que los antiguos propietarios de estas tierras y se encuentren en condiciones casi infrahumanas. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a continuar con los mensajes. ¿Quién está listo para dar mensaje? Adelante, don, gracias. Gracias, don Juan Antufa. Don Roberto Silva, fundador y secretario general, uno de los secretarios generales del partido y de la plataforma constitucionalista de México, que tiene como principal bandera que en México se conozca más y mejor de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, no solamente que se conozca, que se cumpla el proyecto de nación contenido en la ley de leyes o en la carta magna. Adelante, don Roberto Silva, con su mensaje de la hora ciudadana y constitucionalista y de la agrupación nacional APIMAT, de su servidor Román Díaz Vascas. Bueno, compañeros, siendo el portavoz del canal Patrio, que es un canal... Pues más que todo de la plataforma constitucionalista de México. De la plataforma constitucionalista de México, que se da a nivel internacional, que es uno de los canales que llega a todo el mundo. Le damos un cordial saludo a nivel mundial a todos los televidentes que nos ven y que realmente esta Navidad y este próspero Año Nuevo nos sirva a todos a nivel mundial para que haya paz, haya más concordia, porque en el mundo ha estado siempre al margen de esas cosas. Siempre ha sido un mundo en guerra, donde los peces grandes se comen al chico y no nos dan chance de defendernos. Aquí van las luchas del amparo, porque nosotros a nivel nacional pues nos dedicamos a proteger a los indefensos. Asimismo, también a nivel mundial a los países pobres que no se le han dado la protección adecuada para que en el mundo, la ONU, ahorita dicen que acaban de llevar a cabo un programa donde a través de la ciudad de Kioto hicieron un proyecto para mejorar el ambiente, que no sea nada más en proyectos, porque han sido puros proyectos y proyectos y van nada más a fumarse la pipa de la paz. No van con el fin realmente de sacar adelante que el planeta sirva y viva. El planeta ha ido de mal en peor porque no ha habido de parte de estos supuestos representantes legales, porque si son representantes deben de ir con una bandera real en beneficio social de la humanidad, que es en donde hemos estado abandonados y no nos lleva hasta ahorita, ¿verdad?, que lleve un beneficio que se vea, porque cada vez nuestro ambiente está más pobre, no tiene la capacidad para albergar a todos los habitantes del mundo. A eso se debe, pues debemos de buscar soluciones no nada más en las letras ni en los proyectos, sino soluciones reales que nos lleve a toda la humanidad a un beneficio para la convivencia humana. Esto es lo que yo deseo para todos los que me están escuchando y que lo tomen en cuenta los presidentes mundiales, que no se hagan bolas o que no se hagan rosca, como en este caso Estados Unidos, que no quieren apoyar estos proyectos, que nada más se van porque dicen que sí y no hacen ese proyecto de que la contaminación se detenga. Por eso le hacemos el llamado para que el mundo cambie, porque no ha cambiado, sigue siendo igual. Ahorita vimos una acción muy buena de Estados Unidos a través del presidente Barack Obama que sacó a todos los militares de Irak. Realmente ya es un paso nuevo dentro de la lucha de la convivencia social y eso vamos lo viendo como una cosa que nos está dando resultado. Y le deseamos a todos en este mundo, ¿verdad?, que vivamos en México principalmente las posadas que se vienen en armonía con toda la familia y que haya esa buena relación. Gracias, don Roberto. Roberto Silva Hollander, dirigente del Partido Constitucionalista Mexicano en proceso de registro o en trámite de su registro. Y felicidades, además, por esa lucha que vienen haciendo sobre los amparos en México, ¿verdad? Gracias, don Roberto Silva Hollander, uno de los más férreos defensores del cumplimiento de la Constitución y además de los triunfos que hemos tenido en los juicios de amparo. Gracias, un fuerte aplauso y un fuerte aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Don Roberto Silva. Roberto Silva Hollander. A cualquier hora lo ves ahí en los tribunales llevando los juicios de amparo, las revisiones, los recursos. Es una lucha que en este momento te reconocemos y te felicitamos. Gracias. A cualquier alegría a este señorito. Gracias. Muy bien, pues tenemos ahora aquí al doctor Luis González. Luis González. Tu mensaje relacionado en el fin de año relacionado con la salud y todo lo que tú matices, Luis. Claro que sí, con muchísimo gusto. Ya no escuchaste a Roberto Silva. Adelante. Pues la familia que haya luchando y dándoles una feliz Navidad. Claro, sin abusar de todo lo malo que es comer porque aquí en la ciudad nos alimentamos mal. Todos decimos que el pavito, que esto para estar sano, pero no, la verdad no es por ahí la alimentación. Hay que tener cuidado, alimentarse bien, estar bien con la familia, hacer buenos los deseos y, claro, empezar un año pues con más energía, más ganas de seguir viviendo y luchar, verdad, en esta vida porque aquí estamos para luchar como es lo de nosotros la familia Shaya Michan que es este, como lo ha dicho y es su lema curar sin dañar. Y los invitamos cordialmente a una que el mes que vamos a tener este sábado 17 y domingo 18 van a ver productos, a degustar comida vegetariana, comer sano como les dije yo hace un momento, estar bien en su salud y una recomendación muy importante, no vayan al médico cuando estén enfermos, vayan cuando estén bien, es mejor un chequeo antes, no después de, porque vamos ya queremos que nos juren de la noche a la mañana y saben que es imposible, verdad, y como les puedo comentar, comer bien, comer sano, son otros pensamientos, todo es más positivo, se quiere uno más y quiere uno más a la sociedad, estar bien con todos y ser amable, todo no nos quita nada y como les comento, lo que es la familia Shaya Michan nos invita y hace una cordial pues dicen por ahí vamos a derrochar, vamos a regalar 100 consultas a las primeras gentes que lleguen gratis, ahí ya está más 150, así es, bueno, lo que resta del año sería regalarles, lo que resta del año, porque sería saturarnos, y sería meternos en problemas, mejor lo que resta ya aquí apunta 10, ya, eh, 20, claro que sí, 1050, sí, es una belleza, y recuerden, nos esperamos en Tabasco 154, les doy el número de teléfonos que quieren constatar, es 55141425, hay un servidor, estará estos días, y claro, tenemos una recepcionista que ahí tomará los datos, si quieren que sea consulta por cita, que normal es como va llegando la gente, es un poco difícil que sea por cita, y recomendándoles, este, ahora sí que, no enseñarles porque todos sabemos, llevar una mejor alimentación, estar bien con la familia, y más que nada, pues que todos, este, estemos sanos, ¿verdad?, porque no estar con esos, vamos a ir peleando los cambios de clima, y que, júrate, que cuérate, cuando, pues no es por el frío, son, como lo dicen enfermedades virales, son transmitibles, no es porque piso lo frío y yo ya voy a terminar, sí, 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 el comentario de este que les hago, y aparte de todo, como dice el maestro, bañense con agua fría, y van a ver que sanos están, mucha relajación, dormir bien, y otros pensamientos, y no, nada más el sábado, recuerdo, y nuevamente, los hijos, que pasen una bonita, feliz navidad, un próspero año nuevo, en compañía de todos sus seres queridos, y las nuevas, este, propuestas, sueños, se hagan realidad, y van a ver que todos vamos a estar reuniendo. Gracias, doctor Luis, ya escucharon ustedes, del evidente de todo el planeta, desde luego, con un saludo a todos los de la República Mexicana, al doctor Luis, González, sus consejos, van a estar aquí, permanentemente, con nosotros, en la hora ciudadana, dando toda una serie de, pues, ¿qué se puede hacer, consejos? Pues, pláticas, orientación, más que nada, orientación, para llevar una mejor calidad de vida, y hacer de esto una realidad, México, es un país, que requiere, de tomar conciencia, de retomar, esa conciencia, adormilada, adormecida, por ese cotidiano, ir, venir, y trajinar, de esta vida, tan apresurada, que llevamos. Gracias, doctor Oscar. Antes de entrar, al, foro, sobre Xochimilco, patrimonio cultural, de la humanidad, actualidad de Xochimilco, y su problemática, patrimonio cultural, vamos a pedirle, la palabra, a algunas de las damas, a las otras damas, presentes, porque no he hablado ninguna, hasta el momento, verdad, ninguna de las, alguna de las damas, presentes, dirigentes, de la agrupación, política nacional, APIMAC, del encuentro, y de la alianza nacional, de organizaciones, si quiere, hacer algún comentario, en este, su ciclo, de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas, nacionales, y regionales, de las damas presentes, ¿quién dijo yo? ¿Nadie? Yo, nadie, ya te estaba hasta raro, perfecto, adelante con Esther Arias, Roberto, adelante con Esther Arias, Montragón, bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias una vez más, Roma, por invitarme, este, bueno, es que tú eres parte, de la estructura de APIMAC, muchas gracias, bueno, pues aquí estamos, representante nuestra, en Escapalapa, claro que sí, claro que sí, en otros lados, dirigente nacional de APIMAC, así es, y una ciudadana también, muy preocupada, por lo que pasa en el país, entonces pues hay que participar, hay que comentar, y este, antes de desearles feliz navidad, yo este, me interesan mucho los temas, que pusiste en la invitación, porque se trata de, el nuevo amparo, y del patrimonio de la humanidad, ¿no?, que es Xochimilco, este, hace días que vi notas, y que me preocuparon en el periódico, ¿no?, que está, pobre Xochimilco, que es tierra de nadie, que este, hay mucha corrupción ahí, y bueno, yo una vez más, me pongo, así como ciudadana, a decir, bueno, ¿qué han hecho, qué han hecho los gobiernos? Estamos en Navidad, ¿no?, y como que no se vale estar echando tanta grilla, pero la verdad, bueno, es que no es grilla, el análisis, el planteamiento, la problemática, no es grilla, el análisis, al contrario. Es participar y preocuparse, porque un lugar tan bonito como es Xochimilco, yo me acuerdo cuando era niña, ¿no?, como íbamos a las trajineras, y este, disfruté mucho del, del, del deportivo, de, de la naturaleza de ahí, y qué lástima que ahorita esté todo deteriorado, por tanta corrupción, de los gobiernos perredistas, no se vale, yo creo que cada delegación donde gobiernan los perredistas, está, este, muy deteriorado, digamos, mixtapalapa, cómo está, cada vez peor, este, no mejora, ni con un delegado, ni con otro, este, yo creo que, sí tenemos que tomar más control, más poder los ciudadanos, y me interesan mucho los temas que tú tratas, y bueno, pues, quisiera hacer este, también una invitación a que, si de veras, es un nuevo proyecto, de que amor y armonía, y bla, 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 entonces, empecemos por demostrarlo en nuestros actos, vamos a amar la naturaleza, vamos a respetar lo que es el patrimonio de la humanidad que es Xochimilco, y otras cosas tan bellas que hay en esta ciudad, tan deteriorada, el centro histórico, el centro histórico que está todo, este, dañado, tanta basura, tanto ambulantaje, yo no me quejo de eso, todos tenemos derecho a ganar nuestro dinero, pero bueno, en orden, y como debe ser, con toda la divisa, el orden y lo establecido, y antes que, este, bueno, ya para terminar mi tiempo, pues, les deseo muy feliz Navidad, y vamos a poner en práctica lo de la República Amorosa, yo creo que no se vale que sigan mandando correos ofensivos, a candidatos de un partido o de otro, que no es el favorito, no, no es así, yo creo que todos, como mexicanos, debemos estar unidos, y respetar, porque tú lo dijiste muchas veces, en los plantones, dijiste nunca, no hay que ofender nunca a nadie, yo recuerdo muy bien esta frase, entonces no se vale que estén escribiendo, que estén deteriorando la imagen de una u otra persona, que no es su favorito, entonces si empezamos por la República Amorosa, pues vamos a demostrar con nuestros actos, amor y armonía, que yo lo he pedido muchas veces, en otras oportunidades que me he expresado, y pues vamos a hacer, seamos de la religión que seamos, yo creo que tenemos que hacer hincapié en este mes, no en este mes, sino en todos los meses del año, de que brindar amor, de que agradecer, que tenemos vida, y respetar a la madre naturales, el amor y la armonía se debe vivir, y expresar en cada uno de nuestros actos, en nuestras palabras, y que tengan todos un feliz navidad, y que el año nuevo inicie muy bien, a pesar de los pronósticos, eso es lo que les deseo. Gracias. Victoria Mexicana de Aviación, y luego Manuel Méndez, a cerrar sobre Xochimilco, adelante Victoria. Pues buenas tardes a todos de nuevo, muchas gracias de nuevo por la invitación, pues nada más quisiera desear a todos una feliz navidad, un próspero año nuevo, y que ojalá los deseos de cada corazón en este país, pues sean para bien, que tengamos un México mejor, y yo como en lo individual, pues deseo que Mexicana vuelva a volar, siendo una empresa tan importante aquí en México, que nos representa, y para mí ha sido un honor trabajar en Mexicana de Aviación, representar a México, el portar el uniforme de Mexicana, para mí ha sido un orgullo, y pues esperamos que Mexicana vuelva a volar, y que México en general tenga, vuelvan los valores a cada corazón, para que haya paz en este México, y pues en este mundo, que es lo que queremos todos, pues gracias también por esta vida tan maravillosa, que podemos disfrutar día a día, muchas gracias. Buenas tardes, Lidia Vega, les deseo a todos una feliz navidad, año nuevo, mucha cordialidad, amistad, camaradería, en todos sus actos, gracias. Le damos la palabra a don Manuel Méndez, representante de la Hora Ciudadana, y constitucionalista de Apimac, y del Encuentro Nacional, así como Alianza, de organizaciones en Xochimilco. Adelante, don Manuel Méndez, ¿qué pasa con Xochimilco? ¿Le ha servido de algo, esa declaratoria, de patrimonio cultural de la humanidad, y esas inyecciones millonarias, que nos enteramos, que luego les mandan, y bueno, ¿qué pasa con Xochimilco? ¿Está bien o cómo está? Bueno, Xochimilco atraviesa con un problema muy grande. Exacto, para que desarrolle fuerte. Desde hace 12 años, desgraciadamente, desde que entró el perredismo a Xochimilco, Xochimilco está viviendo, en los últimos instantes, los grandes canales, donde pasaba una góndola cargada de hace muchos años, que llevaba todas las legumbres, como comentaba la licenciada hace un momento. Desgraciadamente, las autoridades que han llegado a Xochimilco, tres delegados, no han hecho nada por Xochimilco, al contrario, se lo están acabando. Están talando árboles en la montaña. Desgraciadamente, la mancha urbana la han estado llevando a un nivel del 60% en la montaña. En los canales de Xochimilco, en todos sus embarcaderos, tenemos 40 centímetros de agua. Es una lástima lo que está viviendo Xochimilco. Le pedimos a las autoridades que realmente, todo ese presupuesto, como lo comentaba el licenciado Román Díaz, que realmente esos presupuestos millonarios que llegan del patrimonio mundial de la humanidad, sean invertidos para los canales de Xochimilco. Se construyan, se compren dragas para que se sigan dragando los canales, ya que tenemos 40 centímetros de agua. ¿Y qué pasa con el agua potable? El agua potable, pues tenemos la problemática de una autoridad que realmente vende las pipas de agua, tomas clandestinas. ¿Qué está sucediendo en los Xochimilcos? Nos vamos a acabarlo. Ahorita, antes de venir para acá al programa y agradecerle al licenciado Román Díaz la invitación, salían cuatro franceses que visitaron Xochimilco y ellos comentaban que Xochimilco que Xochimilco no es lo que fue hace 15 años. Xochimilco era la Venecia mexicana. Ahora Xochimilco está a punto de perderse por la venta de chinampas, por la venta de terrenos, ya que Xochimilco, ahorita si ustedes van a Xochimilco, sus tradicionales posadas con el Niño Opa que llegan de todo el mundo a visitarlo al barrio de Caltongo ya que con sus 18 barrios. Xochimilco es famosísimo ya que hay fiestas los 365 días del año del Niño Opa, del Niño de Belén, del Niño Dormidito y de sus mayordomías que es una tradición enorme. Mi querido Román, yo quisiera que abordaras un poquito sobre la problemática de la chinampería de Xochimilco. ¿Qué te parece, Emanuel, que el sábado próximo tú mismo te encargues de invitar a algunos otros dirigentes de Xochimilco para que vengan aquí a dar su mensaje? Claro que sí. ¿Les parece bien que el próximo sábado continuemos? Claro que sí. Hacemos una cinta formal para el sábado aquí a las 11, de 11 a 1 de la tarde y habrá más tiempo para que desarrollen sus temas y sus mensajes de fin de año. ¿Qué les parece? Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Entonces, porque ya estamos terminando nuestro horario, la hora ciudadana. Bueno, la hora ciudadana les desea un feliz año nuevo, una feliz Navidad y unas hermosas posadas en compañía de todos sus seres queridos. Desde Apimac, con el compañero Román Díaz, les deseamos feliz Navidad y próspero año 2012. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta forma, distinguidos televidentes de todo el planeta, desde luego, con el saludo especial a todos de la República Mexicana, estamos dando por culminado un programa más de la hora ciudadana y constitucionalista con su servidor, Román Díaz, agradeciéndoles a todos nuestros distinguidos invitados y compañeros de este Canal Patro, de este programa, su asistencia y la invitación para el sábado a las 11 de la mañana y hoy a las 10 de la noche vea la repetición y mañana nuevamente a las 12 de la tarde el jueves y sábado a las 11. ¿Está bien? Pues muchas gracias por su asistencia y damos por terminado este programa y hasta la próxima. Gracias don Rubén Obando, gracias de don Carlos Alberto Rojas Martínez, de todo el mundo, de todos los integrantes de AFIMAC y del Encuentro y Alianza Nacional de Organizaciones con un saludo para todos. ¡Gracias! 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 Canal Patrio Bolsa Imagen Imagen de la sociedad civil y ¡Gracias! Gracias por ver el video.